Vamos a empezar ya con nuestro primer colaborador, ya le conocen, Rafael Santandréu. La cuestión, ¿cómo elegir un buen psicólogo? Es una de las principales dudas de las personas que se deciden a recurrir a estos especialistas. Es un trabajo personal y delicado en el que nos tenemos que sentir cómodos como pacientes. Para salir de dudas, vamos a trasladarle la pregunta a Rafael. Es la cuestión de esta semana. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, a ver, lo primero que tiene que hacer, el primer problema que se encuentra a una persona cuando busca psicólogo es saber qué técnicas se emplea, qué escuela de psicología aplica. Y si no se lo pregunta, se lo tiene que preguntar, ¿no, Rafael? Sí, porque con la psicología ocurre una cosa, que existen más de 500 escuelas de psicología. Es una brutalidad. O sea, 500 métodos diferentes. Entonces, bueno, hay que saber qué haces. Es un poco como si tú fueras al médico y no supieses si vas a un médico general, tradicional, o vas a un homeópata, o vas a un acupuntor, o un masajista. No lo sabes. Hombre, hay que saberlo. Entonces, pero en el mundo de la psicología eres tú quien tienes que adivinar. Bueno, tienes que estudiarlo. Pero claro, ¿cómo podemos dar con el mejor psicólogo? ¿Cómo podemos averiguar cuál es el psicólogo que nos conviene? Bueno, yo creo que lo que tienes que hacer es los deberes y tienes que averiguarlo de alguna manera. Yo creo que hay que ponerse en contacto con el psicólogo que te pongas y preguntarle de qué escuela es y antes intentar averiguar cuáles son las escuelas y cómo trabajan. Mira, fundamentalmente existen, ya he dicho, muchísimas escuelas, pero hay tres grandes, que son la escuela cognitiva, que es la que yo practico, la psicología cognitiva, el psicoanálisis y la terapia gestal. Son las tres grandes que existen en España. Existen muchas otras, pero estas son las más importantes. Entonces, para explicarlo un poco, la terapia cognitiva, hemos hablado muchas veces aquí, lo que se trata es de cambiar tu diálogo interno, tus pensamientos, tu filosofía, que te hace ser una persona fuerte o una persona débil. Primera cosa, el psicoanálisis. El psicoanálisis es una terapia que no es científica, que hoy en día muchísimas, yo creo que la mayor parte de las universidades del mundo no la recomiendan por ascientífica. ¿Y en qué cree? En que las personas hemos tenido durante nuestra infancia, nuestra infancia una especie de trauma, pero en edades muy tempranas, sobre los tres a los cinco años, debido a un deseo incestuoso sexual que teníamos hacia alguna figura paterna o materna. Y esa especie de trauma mal llevado es lo que hoy nos hace ser personas neuróticas o neuróticas. Bueno, de esto no hay ninguna evidencia, y de hecho el psicoanálisis, en los análisis que hacemos de la eficacia de las terapias, pues no funciona. Por lo tanto, yo no recomiendo que nadie vaya a un psicoanálisis que es una terapia científica y que no funciona. Y después, por ejemplo, la terapia gestal. La terapia gestal, también en España, pues tiene mucho predicamento, y yo para resumirla de una manera muy resumida diría que es la filosofía hippie en psicoterapia. Entonces tiene algunas cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, hace que la gente se relaje, no se imponga tantas obligaciones, se deje de exigir, se relacione con más libertad entre los demás. Lo que pasa es que yo creo que la terapia gestal es una terapia que no está muy ordenada, que le faltan muchos puntos importantes, entonces, bueno, es una terapia menos eficaz. Anárquica, podríamos decir, de alguna manera. Entonces, la terapia que se ha demostrado con todo tipo de análisis, de pruebas y tal, que funciona mal, es la terapia cognitiva. Por eso la empleo yo, y ahí está publico. Si no, emplearía otro tipo de psicoterapia. No hay ningún problema. Para posteriores referencias a lo que has dicho ya, si acaso, luego ya te entenderás tú con nuestro público. Rafael, es muy importante que cuando uno toma la decisión de ir al psicólogo, se informe bien. Entonces, vale la pena hacer una llamada, vale la pena hacerse una serie de preguntas antes de meterse en el diván. Totalmente. Yo, de hecho, a veces me preguntan, me llama gente y me dice, oye, por ejemplo, me llama gente de Argentina o de México, y me dicen, tengo que buscar un psicólogo aquí. ¿Cómo lo hago? Yo le digo, mira, primero busca por internet, si quieres, y escoge unos psicólogos un poco que tengan experiencia, pero después llámales por teléfono. Llama a tres o cuatro psicólogos y haces las siguientes preguntas. Una, ¿qué escuela de psicoterapia hace? Te lo tiene que decir. Entonces tú luego investigas sobre eso. Segundo, ¿cuánto tiempo va a durar la terapia? Es muy importante que te lo diga. Y tercero, ¿qué plan tiene para ti? Es decir, ¿cómo entiende tu problema y qué piensa hacer? ¿Cuáles van a ser los pasos? Es muy importante. Yo creo que es un poco como si vas al dentista, ¿no? Le preguntas, oiga, ¿qué tengo? ¿Cuánto me va a costar? ¿Y qué plan tiene para mi diente? O sea, que si va a hacer un implante, que va a hacer eso. Necesitas esa información. Entonces yo creo que tienes que hacer estas tres preguntas y el psicólogo te lo tiene que informar por teléfono, sin cobrarte nada. Y en base a eso, y la experiencia que tú hayas visto en él, decides. Vale, y centrándonos en ese segundo punto, ¿cuánto viene a durar una terapia? Yo creo que una terapia tiene que durar en tres, cuatro, cinco meses. La mayor parte de las terapias. A no ser que el caso sea muy, muy complicado. Pero si no, es breve una psicoterapia. No tiene que ser larga. Esto es como si tú vas a... ¿Y una vez por semana? Una vez por semana, sí. Una vez por semana, cuatro meses. Sí, pero nada de años. Y te tiene que aclarar esto, porque, por ejemplo, el psicoanálisis puede durar cinco, diez, quince años. Eso es una locura. Es como si tú tienes un problema, yo qué sé, de azúcar en la sangre y te dice, bueno, se lo vamos a resolver en quince años. Bueno, pero esto es una locura. O sea, vale que se puede trabajar durante un tiempo, pero no durante tiempos tan largos. Y eso te lo tiene que decir la persona de antemano. Por lo tanto, ese es el tiempo que debe durar. Y si dura demasiado o si te dicen, no, es que claro, yo no sé cuánto tiempo va a necesitar usted. Claro. Pues fatal. Esto es como si tú vas al dentista y te dices, oiga, ¿cuánto me va a durar? ¿Cuánto tiempo, cuántas visitas me va a cambiar el diente? Pues más o menos tiene una idea, ¿no? Y cualquier otro médico también, ¿no? Ya, pero te pueden decir, es que en esto de la psicología ya lo sabe. Cada individuo es una persona. No, pero no es verdad. Si una persona conoce los problemas, sabe cómo evolucionan y tiene unas herramientas claras de usa, te puede decir perfectamente, a ver, puede equivocarse en una, dos, tres sesiones, pero más o menos te tiene que decir el tiempo que los que trabaja. Es de locos que no te lo diga. Por lo tanto, tiene que ser así. De locos. Sí. Bueno, ¿y crees que hay que ir a psicólogos con experiencia, Rafael? Sí, mira, yo creo que sí. Esto, los psicólogos jovencitos... Pero claro, ahí los jóvenes, por eso te decía. No, pues tienen que prepararse. Mira, en el mundo de la psicología seria, existen entrenamientos que suelen durar uno, como mínimo un año, lo normal es que duren dos años, en los cuales tú trabajas con un psicólogo senior, con mucha experiencia, y haces coterapia con él durante uno o dos años, por lo menos, viendo cientos y cientos de casos, antes de que tú te vayas a poner a la tarea. Si no tienes esa experiencia larga, tú no puedes operar. Es lo mismo que un cirujano. Los cirujanos y los médicos en general también hacen un entreno muy, muy potente con otras personas antes de dedicarte tú. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un trabajo muy serio que hay que saber hacer bien. Por lo tanto, es importante que la gente, que tú cuando vayas al psicólogo le pidas cuánto, si tiene experiencia, incluso le podrías preguntar cuántos pacientes ha tardado usted, de mi mismo caso, y tiene que haber visto decenas o centenares. Y entonces, por ejemplo, si hay alguien que te dice, no, es que yo no voy al psicólogo, yo tengo un coach. Bueno, el coach está muy bien. Ahora, hoy en día, existe esta disciplina que se llama coaching, que lo hacen personas que se llaman coach, que no son psicólogos, algunos y otros, ¿no? Bueno, está muy bien, pero hay que entender qué es el coach. El coach es una disciplina que de lo que se trata es de enseñarte a alcanzar objetivos. Te va a decir, bueno, tú, y orientarte en la vida, pero con cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, yo no sé qué profesión dedicarme. Bueno, pues lo analizará contigo, qué cosas te pueden ir bien, y te va a ayudar a establecer metas, objetivos, subjetivos y tiempos. Digamos que eso no es psicología, sino que es una especie de entrenamiento para conseguir cosas. Está muy bien. Los psicólogos también sabemos hacer, también hemos estudiado técnicas de coaching, técnicas de cómo conseguir objetivo, pero lo que hay que tener claro es que si tienes problemas emocionales serios, si tienes depresión, tienes necesidad, esto no funciona con el coach. Esto es otra cosa, pero está bien. Y Rafael, ¿tú crees que las personas a nivel individual podemos hacer cada uno nuestra propia psicoterapia o no? También, también, porque si los casos no son muy graves, una persona puede hacer mucho para su salud, de la misma manera que la salud física, ¿no? Es decir, nosotros podemos cuidar, si tú tienes azúcar en sangre, pues puedes llevar una dieta muy buena, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se puede hacer una psicoterapia para mejorar y ser cada vez menos neuróticos. Yo lo que te diría es que necesitas hacerte con una buena guía, que puede ser un libro, mis libros o cualquier libro que hable de psicoterapia cognitiva. Y a partir de ahí trabajar fuerte y los cambios son espectaculares. Tú también tienes tu propio método. Explicas en tu libro que con respecto a Stephen Hawking, tu ídolo Stephen Hawking, haces una cosa un poco, podemos decir, distinta alternativa con tus pacientes. Cuéntanos. Sí, friki. Porque, bueno, tú sabes, para empezar, en primer lugar, que la psicología cognitiva lo que cree es que has de cambiar, y hemos comprobado, que si tú cambias tus pensamientos, cambias tus emociones. Si tú cambias tu filosofía personal, lo que te dices a ti mismo cuando te pasan las adversidades, las emociones cambian. Cuando nosotros estamos mal, tenemos lo que yo llamo terribilitis. La tendencia a decirte que cualquier adversidad es terrible, el fin del mundo no lo puedo soportar. Por ejemplo, te deja el novio y dices, es que yo jamás seré feliz, pero qué putada me ha pasado, jamás encontraré otra persona. Entonces te sientes fatal. En cambio, las personas fuertes tienen otro diálogo. Dicen, bueno, esto no me ha gustado, pero aún no hay cosas positivas para hacer en mi vida. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que en mi consulta, cuando viene un paciente especialmente mal, imagínate que le ha dejado el novio, y la chica está hecha polvo, destruida. Entonces yo hago una cosa un poco friki, que es que tengo un cuadro, que os voy a enseñar aquí, tengo un cuadro en mi despacho, que es este, en un armario, guardado. Entonces le digo, espera, mira, como hoy vienes muy mal, necesito la ayuda de un coterapeuta, de un compañero de trabajo. Digo, entonces voy al armario, saco este cuadro de Stephen Hawking y lo pongo sobre una silla. Y le digo, mira, Stephen, María, María Stephen. Entonces le digo, Stephen, te voy a contar cuál es el problema que tiene María. Te vas a quedar parado, ¿eh? Bueno, primero decimos quién es Stephen Hawking, aunque ahora es más conocido por la película. Este científico británico que va en silla de ruedas desde hace más de 40 años y no se puede mover, ni siquiera puede hablar. Pero pese a eso se ha convertido en uno de los mejores científicos de todos los tiempos, y sobre todo, chicos, una persona muy feliz. Entonces yo le digo, Stephen, te voy a explicar lo que le pasa a María. Ella le ha dejado el novio, repentinamente se iban a casar. Ella, ha sido increíble esto que le ha pasado. Entonces le digo, Stephen, es una putada, ¿no lo entiendes? Pero entonces le pregunto a María. Le digo, María, ¿qué te diría Stephen Hawking de tu adversidad? Entonces en ese momento la persona suele sonreír y me dice, hombre, me diría que tampoco es tan grave. Fíjate, si Stephen Hawking dice que su adversidad no es grave, que él puede ser feliz, ¿qué te diría a ti de esa adversidad? Porque es pequeña, ¿no? Entonces, fíjate, es súper importante que nosotros, si queremos aprender a tener una filosofía de persona fuerte, pensemos como las personas fuertes. Y las personas fuertes son aquellas que no te rebelizan jamás. Y por lo tanto Stephen Hawking me ayuda en la terapia, todos. Bueno, y hay otro personaje que hablas en tu libro, Las gafas de la felicidad, Thomas Brugenthal, ¿no? Sí, mira, Thomas Brugenthal es otro personaje en el que yo me fijo mucho. Él fue juez, es juez, es juez de la Corte Internacional de la Haya, que es, digamos que es el juez, los jueces más importantes del mundo. Pero la particularidad de Thomas Brugenthal, de Tommy Brugenthal, es que él, de joven, estuvo en un campo de concentración nazi, de niño. Y escribió un libro, ha escrito un libro sobre la experiencia. Y él dice, bueno, vio morir a su padre y se separó de su madre, a la cual se logró reencontrar años después de la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjate, él dice que su padre le enseñó a no terribilizar, a no dramatizar jamás. Y él en la cárcel, en un campo de concentración nazi, fue medianamente feliz. Fíjate, aprovechó sus oportunidades de conocer gente y tratar a la gente bien. Y hacer cosas por los demás. Fíjate, si Thomas Brugenthal escogió no terribilizar, nosotros vamos a hacerlo también. Fíjate, podemos fijarnos en esos modelos para cambiar nuestra filosofía interna. Y empezar a notar el cambio, una vez empecemos ya en serio, y nos tomemos estos consejos a pie de letra. Claro, esto es otra medida para saber si tu psicólogo lo está haciendo bien, y si estás en un buen psicólogo. Si tú haces una buena psicoterapia, tienes que empezar a notar los cambios a partir de la segunda, tercera sesión, y de manera gradual te vas poniendo bien. Hasta que más o menos, cuando has hecho 8, entre 8 y 10 sesiones, el 80% del cambio tiene que estar hecho. Nosotros cuando llegamos al 80% del cambio de una persona, el resto, el 100%, dejamos que lo hagan ellas a partir de las herramientas que ha aprendido. Por lo tanto, busquemos fiabilidad, eficacia y tiempos cortos en psicoterapeuta. Bien, pues muchísimas gracias Rafael. Seguiremos con nuestra particular consulta de aquí a 7 y 10, ¿te parece? Claro que sí. Pues venga, nos vemos.